El Señor Isaí envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, diga conmigo, levántate. Aleluya. Y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramón. Padre, gracias por tu santa, divina y poderosa palabra. Padre, estoy convencido de que no queremos palabras de hombres ni altimañas de hombres. En esta noche queremos que tu Espíritu Santo únicamente me use como un puente, un vaso. Únicamente como un instrumento. Señor, que yo no tenga nada que decir de mí, sino que todo lo que diga, lo diga de ti. Que yo no tenga que buscar recursos humanos. Que yo use el recurso del cielo. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo. Tú tienes con qué hablarle. Tú tienes el poder para ministrarle, para impartirle. Te pido en esta hora, Señor, que tú hagas según tu voluntad, bajo cielos abiertos. Espíritu Santo, estamos en tus manos como siempre. En el nombre de Jesús. Siéntase cómodo ahí. Aleluya. Quisiera ministrarte esta palabra, según el Espíritu no dé bajo el tema. Si Dios te ha dado una palabra, ciertamente la cumplirá. Si Dios te ha dado una palabra, ciertamente la cumplirá. La Biblia establece que cuando Samuel enveguece, los ancianos de Israel vinieron a hablar con este hombre. Y cuando vienen a hablar con este hombre, los ancianos que vinieron olvidaron algunas cosas de Samuel. Lo primero es que Samuel no fue alguien que nació porque un padre y una madre únicamente quisieron. Sino porque Dios lo tenía reservado para un tiempo de su nacimiento. Samuel pudo probar tres unciones. La unción sacerdotal, la unción de juez y la unción de profeta. Este hombre ministró como una ciencia, una delicadeza y una santidad. Que fue el único juez que la Biblia establece. Que no tuvo mancha ni tacha en su ministerio. Pero el hombre de Dios un día envejece. Y como partieron los hermanos que anunciaban, el hombre de Dios también le tocó un día envejecer y luego partir. Pero la Biblia establece que cuando este hombre envejece, quisieron poner sus hijos a ministrar. Y él aquí puso sus hijos al frente. Pero la Biblia establece que los ancianos le dicen, son tus hijos entrados por ti. Pero no tienen tu manto, no tienen tu ADN, no tienen tu unciones. Y las cosas no están saliendo bien. Esta gente tenía razón. Pero yo soy de aquellos que dicen, que los hijos de los ministros algún día pueden alcanzar el manto de los ministros. Los hijos de los ministros también tienen que tener la oportunidad de ministrar. De alcanzar y de dar lo que Dios le hará. Amén. Porque nadie tiene que parecerse del todo a nadie. Pero ciertamente, todo hijo de un ministro Dios lo puede levantar. Pero estos ancianos no entendieron esto. Dijeron, no, quítalos. Este hombre quizá en un momento dijo, bueno, quizá pedirán otro profeta, otro vidente, otro hombre de Dios. Pero no le dijeron eso. Lo que le dijeron es, óyeme bien Samuel, tú has hecho buenas cosas, pero queremos decirte que ya no queremos el gobierno del tercer cielo. Ya no queremos la guianza del cielo. Ya no queremos que Dios nos lleve y nos traiga a la guerra. Queremos parecernos a las demás naciones. Queremos un rey común. La Biblia dice que el rey común, el profeta comienza a llorar. Y Dios le dice, porque lloras, no te han desechado a ti, sino a mí. No te han dejado a ti, sino a mí. Porque cuando se desecha el hombre de Dios, cuando se le hace la guerra al hombre de Dios, no se le está haciendo al hombre, se le está haciendo al Dios que lo puso. Usted tiene que saber cuándo usted se levanta contra un ungido. Porque el ungido no está porque se puso, está porque Dios lo puso. Dar un aplauso al rey. Pero Dios conocía la obstinación del pueblo. Y Dios sabía que un pueblo obstinado preferiría morir antes que no ver lo que tenía en su obstinado corazón. Y Dios mirando el corazón del pueblo le dijo al profeta, dile que le voy a dar un rey. El asunto siguiente es que un hombre obstinado no acepta lo que Dios quiere porque no lo ve bien. No quiere lo que Dios dijo porque no lo ve bien. Y no deja entrar lo que Dios dijo porque no lo ve bien. Dios tiene que dejarle lo que Él dijo para que entienda que lo que Él dijo, aunque aparentemente era lo mejor, no alcanza la planta de lo que Dios dijo que era mejor. La Biblia establece que Dios le buscó un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl. La Biblia establece que este hombre pasaba en tamaño a todo hombre, de tamaño, de altura en el pueblo. La Biblia establece teológicamente que un porcentaje de 98% lo aceptó. Todo el mundo dijo, este es. La Biblia establece que se mandó a hacer una derredoma de aceite y que Samuel la tuvo guardada para ese día con cual la ungió. Y que cuando llegó ya vi una parte de un animal bien rica guardada para Él. Y que lo besó y le dijo, eres el príncipe que Jehová tomó para el pueblo. Pero todo hombre que Dios toma tiene que ser probado. Todo hombre que Dios toma tiene que pasar una prueba para darse cuenta, no de que Dios lo está probando, sino para que Él se dé cuenta hasta donde puede llegar. Y la Biblia establece que Dios le había hecho una promesa a Josué por medio de Moisés. Dile a Josué que ragaré de la paz de la tierra a la descendencia de Amaled por abusar de mujeres y niños en el desierto. Y a Josué se le encomienda, es aquí, perdón a Saúl, se le encomienda esa promesa. Vas a ir a Amaled y vas a acabar con todo el mundo. No parcialices, Dios te dice, acaba con todo. Pero la Biblia establece que Dios habla al profeta y le dice, me ha dolido poner a este hombre como rey. Ha sido molestoso, ¿por qué? Porque este hombre ha desechado mi palabra. A Dios no le dolió porque hubo otro pecado. A Dios no le dolió porque hubo otro asunto. A Dios le dolió porque desechó su palabra. Y cuando Dios te llamó a ti, me llamó a mí, Dios no le dolió un tingote de oro, no le dolió un diamante, no le dolió un cheque de un millón de dólares. Dios te dio una palabra de lo que iba a ser contigo. Y me dio una palabra de lo que iba a ser conmigo. Yo no camino por lo que veo. Yo camino por una palabra que se me dio. Yo no ando por lo que escucho. Yo camino por una palabra que se me entregó. Yo no comienzo a predicar porque tengo algo que decir. Se me dio una palabra que decir. Y si Dios te dio una palabra, tú tienes un recurso caro, vivo y delicado. Porque esa palabra que Dios te dio no te la dio hombre. Te la dio el mismo Dios de su boca. Y tú no morirás sin ver el cumplimiento. Tú no morirás sin ver que se realice. Tú no morirás sin ver que pase. Porque cuando Dios habla, está diciendo, he pactado, que esa palabra te llevará a su destino. Oh Dios mío. Oh Dios santo. Ay, 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 ay. Y Saúl le dijo adiós mentiroso porque parcializó. Cuando Dios habla, Dios va a cumplir. Cuando Dios habla, Dios lo va a hacer. Pero el hombre tiene que saber que Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Hay gente con una palabra que se quiere sentir bien con el de la derecha y el de la izquierda. Siéntate bien con lo que Dios dijo. Hay gente con una palabra que se quiere sentir bien con el de atrás y con el de adelante. Siéntate bien con la palabra que Dios dijo. Hay gente que quiere tener sonrisa para todo el mundo. No, 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 no. A Saúl se le dijo, acaba con todo. Y cuando Samuel va, no, es que el pueblo dijo. Por llevarte del pueblo perdiste todo. No juzgue a nadie cuando no pueda hacer algo por usted. Dios hará el milagro por otra puerta más grande. Déjelo tranquilo. Que Dios sabe lo que va a hacer. No juzgue. Raúl dijo, quiero también con los generales, los capitán. Y quiero también con los generales, los cabos. Y perdió todo. Hay que entender que no se puede complacer a todo el mundo para que el barco llegue a puertos seguros. Pero esto era lo que el pueblo tenía en su corazón. Querían un hombre con fisonomía de guerra, mentón de guerra y altura. Querían un hombre que sobrepasara los seis pies, dos o seis, cinco. De tal manera que dijeran, tenemos un rey bestial. Pero ellos no entendieron que lo de Dios no siempre es lo que el hombre mira, sino lo que Dios diseña. Y Dios le dice al profeta, levántate y disculpa la redundancia. Vete a la altar, tópate un cuerno feo de eso que hay ahí. Llénalo de aceite. Que ahora vamos a unir el rey conforme a mi corazón. Señor, pero yo tengo redomas bonitas. No. Los reyes que yo tomo, yo no los hongo con cosas lindas. Yo los hongo con cosas que tienen huellas de sacrificio, de entrega, de humillación. Recuerda, el hombre que yo hongo no es un asunto de redomas y aceite perfumado. El aceite que vas a llevar en el recipiente es un cuerno. Todo el que compra un chofal como el que tocaba morita nuevo, sabe que eso hay que durar tres meses porque es hielo impresionante. Porque eso tiene células vivas cuando se le quita el animal. Y Dios le dice al profeta, eso es lo que tú vas a tomar, lo que no huele bien y ahí va a echarla así. Porque Dios quería algo que ya había muerto en el altar. Y la Biblia establece que Dios no lo mandó a una ciudad principal, lo mandó a una aldea pequeña llamada Belén. Allí había un anciano llamado Isaí, lleno de días, ya sin fama, sin fortuna y sin gloria. Y el profeta llegó, hubo temblores porque era la máxima autoridad y no había eso para llegar. Era un presidente, era la máxima autoridad del pueblo. Pero Dios así es que hace. Dios manda la provisión cuando nadie le espera, nadie cree, nadie piensa. Porque el hombre tiene un reloj a mano, un reloj en el celular, en el iPad, en el celular. Y piensa que en ese reloj que Dios llega, Dios tiene otro reloj. Un reloj que no necesita pila ni batería. La Biblia dice que cuando llega, le revela a Isaí el asunto. Pareciera que Isaí tomó siete hijos bonitos y lo mandó a bañar, a perfumar y a vestir bien. Se lo traen al profeta. Y la Biblia establece que el profeta es el primero que ve Geriá. Y cuando lo vio, dijo, delante de Jehová está sungido. Y la Biblia establece, yo sé que aquí me van a entender a que habemos diferentes culturas. Yo creo que cuando Dios le dio la palabra al profeta, fue como un bar de agua fría. Detente ahí. Y ese es mi ungido. Yo lo desecho. ¿De dónde te sale, Samuel? Que es mi ungido. Aquí nos damos cuenta que cuando el nombre de Dios quiere acomodar tanto al pueblo, ya no disierne las cosas. Y el ministerio profético se ve golpeado porque los profetas quieren profetizar según lo que ven, según lo que miran y según lo que tocan. Y no es así. Tú no le profetizas a una persona linda. Tú le profetizas al espíritu de quien sea. Tú no le profetizas a un gran reloj de una muñeca. Tú le profetizas a un espíritu de Dios dentro de un hombre. No, estas palabras, ¿qué es lo que está pasando? El pastor le está gozando y qué. Pero Dios mío. Y Dios le dijo al profeta, ¿y de dónde? Yo te dije a ti que se es. El profeta pasó un proceso porque le puso la mano a siete y todo, Dios le dijo, no es. Dios le dice, habla con él. Y le dice, sobre esto todos tus hijos, que es el menor que apacienta las ovejas. Todo niño menor es el más cuidado en la casa. Todo niño menor es el más consentido. Porque es el niño que necesita el cuidado. Porque razón David no estaba allí con sus padres cuando hubo una reunión tan importante. La única interpretación que hay es el salmo 51. Porque David dice, en pecado me consiguió mi madre. Y si su madre lo consiguió en pecado, quizás responde que era hijo de una concubina, hijo de deshonra. Había algo en David que su padre no quiso que el profeta lo viera. Pero es aquí que lo que el hombre cree maldito es lo que Dios bendice. Lo que el hombre cree que no sirve es lo que Dios dice que sirve. Lo que el hombre ha desechado es lo que Dios toma. Lo que el hombre ha pisado Dios lo restaura. Lo que el hombre ha malchistado Dios lo hace nuevo. Lo que el hombre dijo que no va a producir Dios lo hace producir. Lo que el hombre dice que no va a llegar es lo que Dios hace llegar. No importa si no te invitaron, Dios te trae de camino. No importa si no pusieras una silla que tiene tu nombre. Dios te va a hacer sentar. No batalles con los hombres. Que si los hombres no te traen, Dios te trae. ¡Oh, Dios mío! El profeta le dice, envía por él nadie se come ni una papa hasta que no llegue. Porque no importa que la mesa esté puesta tu parte y mi parte nadie se la come. Tú tienes la tuya y yo tengo la mía. ¡Ey, santo! La Biblia establece que lo hicieron venir y lo hicieron entrar. En un sentido común, usted busca estas palabras y en ser entrar una gente es decir, ¡Corre que te estás esperando! La Biblia establece que cuando lo hicieron entrar el cronista de Primera de Samuel comienza a escribir. Y cuando comienza a escribir no dice nada más que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero me choca mucho que dice, después de un punto, entonces yo digo, ¡Levántate y úngelo! Pero si tú fuiste a unir a alguien, ¿por qué hay que levantarte? Si tú fuiste a unir a alguien, ¿por qué hay que pararte? Si tú fuiste a unir a alguien, ¿por qué tiene Dios que decir levántate? Pareciera que cuando lo vio, es posible que digo, como que yo estoy equivocado, como que no es Dios que me habló. Porque posiblemente se quedó sentado porque dijo, ¡Este no puede ser rey! Porque nadie te manda a levantarte si tú te levantas a ti. Y Dios le dijo, ¡Levántate y úngelo! Posiblemente David entró, lo saludó y dijo, ¡Oye, cualquiera se tira dos días de ayuno a ver si fue Dios! ¡Levántate! Gente que no ha querido levantarse a tu favor, Dios la va a levantar. Papeles que no se han levantado a tu favor, Dios la va a levantar. Cosas que no se han levantado a tu favor, Dios la va a levantar. Porque si el hombre no lo levantó ni los años ni los meses, cuando Dios habla, hasta lo que está muerto, resucita. ¡Oh Dios mío! ¡Aleluya! ¡Levántate y úngelo! ¡Porque este es! No toma una redoma, toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Hay una revelación poderosa que dice que desde aquel tenga delante el espíritu de Jehová vino sobre David. Aquellos que hemos podido estudiar un poquito la palabra, podremos buscar muchas cosas, pero no encontraremos que alguien felicito a David. El profeta tenía que darle un beso de bienvenida a un nuevo nivel de gloria a la vida de David. Y la palabra no demuestra que le dio un beso. No hay ningún versículo bíblico que diga que a David lo felicitaron, lo abrazaron, lo besaron y dijeron ¡Gloria a Dios que tú vas a ser rey! ¿Porque a David no lo felicitaron? ¿Porque a David no lo abrazaron? Sucede muchas veces que cuando Dios le va a dar una palabra a alguien, el que lo rodea entiende que esa persona tiene que tener el zapato para esa palabra, la ropa para esa palabra, la cara, los ojos para esa palabra. Y a quien Dios le estaba llamando rey, el cronista lo único que dijo era que era rubio, con cabello, no se va a la guerra, que era bonito de ojo, con ojo, no se va a la guerra, y que era lindo de cara. Y yo dije, no, con cabello, ojo y carita, este no va a hacer nada. Pero es aquí nadie le dijo, oye David, ¡Gloria a Dios que vas a ser rey! A Dios no le interesa el estado que tú tienes para hablarte. A Dios no le interesa cómo está en tu bolsillo para hablarte. A Dios le interesa cómo tú estás ahora. A Dios le interesa cómo Él te va a llevar mañana. A Dios le interesa lo que va a ser mañana, lo que va a poner en ti mañana, lo que va a atraer en ti mañana. No es hoy tranquilo, que hoy hay una palabra profética, te levanta, te hace y te crea lo que Dios dijo. Hay gente alrededor que dice, no es, pero Dios dijo que tú eres. Hay gente que dice, Dios se equivocó, pero Dios dice, no hay equivocación. A alguien Dios le habló, a alguien Dios le dijo, quizás tú no eres próspero que Dios ha dicho, pero serás próspero. Quizás tú no eres bendecido que Dios dijo, pero serás bendecido. Quizás tú no tienes los hijos salvos, que Dios dijo, pero tus hijos son salvos. Cuando Dios da una palabra, ciertamente, Él la cumple. Todo hombre que da una palabra, firma un papel, confirma, sello. Y en otros países se pone la huella del dedo, con un documento que dice que alguien prometió. Pero cuando Dios le habla a un hombre, no fue que lo pensó ayer ni lo pensó ahorita, sino que cuando Dios habla, es porque se cumple lo que dice la palabra. Dios te toma desde antes del vientre. Dios te conoce en el vientre. Y ya te espera después de conocerte y saber quién tú eras. Hay gente que Dios le da una palabra de que lo llevará a las naciones. Hay gente que Dios le da una palabra de que lo hará dar a un adorador, que hará que los ángeles se callen. Hay gente que Dios le da una palabra que pondré en ellos un don de sanidad, de milagro, de rompimiento. Hay otro que Dios lo dice, te haré un empresario. Hay otro que Dios le dice, traeré tu familia. Hay otro que Dios le dice, te daré tu residente o tu nacionalidad. Hay otro que Dios le dice, te voy a llevar de la mano en todo centro, sur, norteamérica, Europa. Yo no sé qué palabra Dios ha puesto en ti. Yo no sé qué palabra Dios te ha dado. Yo no sé qué fue lo que Dios te dijo a ti en sueño y revelación por el pastor. Pero vine a decirte en esta noche que el Dios que te habló es el Dios fiel sobre la tierra. Es el Dios fiel en el cielo. Es el Dios fiel en todas áreas. Y cuando Él habla, Él cumplirá su palabra. Él cumplirá su promesa. Él cumplirá lo que dijo. Él cumplirá lo que habló. Él cumplirá lo que profetizó. El hombre se cansa. El hombre se agota. El hombre se desanima. El hombre quiere volver atrás. El hombre pelea con Dios. El hombre se hace enemigo de Dios. Pero lo que tú no sabes es que en el silencio de Dios, Él te está abriendo el camino. En el silencio de Dios, Él está preparando conexiones. Él está preparando verdaderos amigos. Él está preparando gente linda en las naciones. Que te abrirán las puertas no solo de su casa, sino de su corazón. Y no serán padres y socios. Serán familia en tu vida. No te desanimen lo que Dios te ha dicho. No te desanimen lo que Dios te habló. Lo que Dios habló es real. Lo que Dios habló es cierto. Lo que Dios habló es verdadero. Verdaderos, ahí se nos está cayendo el corazón. Dios me dijo algo y ha pasado el tiempo. Dios me dijo algo y no veo nada. Dios me dijo algo y nada pasa. Dios me dijo algo y nada sucede. Ciertamente verás a Dios levantarse sobre ti. Levantarse por ti. Levantarse a tu favor. Levantarse por tu familia. Levantarse por tus hijos. Levantarse por tus planes, tus sueños, tus anhelos. Él no miente, sino que cumple lo que dice. Y verás que no te verán muertes ni enfermedades sin mal cumplir lo que Dios ha dicho. Yo no sé qué te digo el psicólogo, qué te digo el terapeuta, qué te digo papá, mamá. Eso lo dijo el hombre. Pero si Dios habló, viene gloria. Viene gloria. Viene gloria. Viene gloria. Viene gloria. Cuando Dios habla, ciertamente ya ha puesto en ti lo que tú no sabías. Cuando Dios habla, ha puesto en ti lo que tú no pensabas que estabas o había. Abra su Biblia. No la cierre. En lo posible. ¿Hay alguien aquí? Vamos al versículo 18, 17. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y un demonio lo atormentaba. A este hombre le aconseja y le dicen, busquemos a alguien que toque bien para que te dé paz. Versículo 18 del capítulo 16. ¿Alguien está ahí? Aquí se la pone y mandó hasta ahí. ¿Alguien? Dice el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, es aquí yo vi tu único, dice ahí de Belén, que sabe tocar. ¿Sabe qué? Y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, su palabra, hermoso y Jehová está con él. Yo lo voy a leer de nuevo y vamos a hacer algo sistemático. Voy a entonar cada una de las cosas y usted lo dirá por número, uno, dos. Es aquí yo vi tu único, dice ahí de Belén, que sabe tocar. Y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su palabra, hermoso y Jehová está con él. Pero nadie le ha visto siete atributos que tenía David. Nadie le ha visto lo que llevaban por dentro. Nadie le ha visto lo que había en su espíritu. Nadie le ha visto lo que había en su alma. Nadie le ha visto lo que había en su corazón. Querían ver la cara de un hombre bravo que metiera miedo al enemigo. Cuando Dios lo que está buscando es un espíritu quebrantado, un alma que se sepumillara, un hombre que no le duela las rodillas para tirarse delante a su presencia y darle gloria, darle honra, darle alabanza, darle adoración a alguien quebrantado de verdad. Que no cambie lo de Dios, que no cambie lo de Dios, ni por fama, ni por falda, ni por fortuna, ni por lo que venga. Alguien trabajado por dentro, alguien que tenga a Dios por dentro, alguien que diga ciertamente, Dios es mi ayuda y mi consuelo. Y el gente que es guerrero, y Dios le dice, tú eres un guerrero, que yo soy, que ya lo eres. Eres un adorador, yo no canto, Dios sabe lo que te digo. Eres un hombre de guerra. Wow. Prudente en sus palabras. Tenía un repertorio de ocho dores este hombre, que nadie entendía por qué Dios lo esconde. Estamos acostumbrados a creer que tenemos lo que el otro dice, lo que el otro abre y lo que el otro determina. Usted tiene lo que Dios dice según su palabra. Por eso dice la Biblia, he visto príncipe a pie y siervo a caballo. Porque hay príncipe que Dios le dio montura y le han dejado tirar y un siervo ande en ella. Hay gente que Dios le ha declarado y ya le ha desatado cosas. Pero ciertamente otro con menos ciencia la disfruta, porque no entiende que eres son. Wow. El asunto de la mentalidad es algo muy fuerte. Yo no soy lo que pienso, soy lo que Dios dice. No soy donde vivo, soy donde Dios dice que viviré. No soy lo que estoy pasando, soy mi destino. Yo estoy pasando un puente que me está llevando a un establecimiento de gloria. Así que no se acostumbre a vivir en el puente. Pásalo y llegue a su destino. No se acostumbre a tomar un pedazo de espana. Ese pedazo de espana es porque usted va a la panadería que será suya. Ese mandará pa' aquí más soja. También te dio. No es que ellos vean por fuera, es que ya él puso algo en mí. Por dentro. Wow, 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 wow. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aleluya! ¡Ven, ven, ven! ¡Aleluya! que Dios lo va a llevar a Puerto Rico dependiendo de como sea alguien dirá bueno Dios lo puede llevar pero si yo le digo que va a ser el próximo presidente todo el mundo va a coger celular y me va a grabar porque según la magnitud según será el impacto de la gente pero David ciertamente lo mismo no se le digo te llevo de Judá a Siria se le digo serás rey él no era hijo de Saúl ni nieto de Saúl para heredar la corona como Dios cumpliría esto todo hombre con una palabra ignora una gran verdad y la verdad más fuerte es que dice que cuando el profeta alugió dice que el espíritu de Dios vino sobre David nos acostumbramos a ver al espíritu santo para hablar en lenguas nos acostumbramos a verlo por danzar nos acostumbramos a sentir un fuego nos acostumbramos a sentir muchas cosas pero si a alguien que habla en lengua se le pregunta que es el espíritu santo quizá no podrá decir quien es el que lo hace hablar en lengua alguien que brinca tú le preguntas que lo causa y solo dirá Dios pero el espíritu santo que causa la lengua el gozo porque yo te voy a decir algo no es que uno quiere bocear ni gritar ni brincar hay algo que lo causa y eso es el espíritu de Dios y David tenía una palabra que necesitaba un maestro que lo guiara porque su papá después de eso lo mandó de nuevo a apacentar ovejas bueno si es de Dios se cumplirá a ver si apacenta ovejas la Biblia establece en el libro de Génesis capítulo 1 que Moisés quizá en uno de los cuatro veces que ayunó 40 días en el desierto Dios le muestra el Génesis la Biblia dice que este hombre en el primer capítulo versículo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero este hombre ve que Dios le está diciendo yo creé el cielo y la tierra pero cuando comienza a ver la Biblia dice la tierra estaba en traquetado desordenada vacía y en tiniebla Dios no crea nada vacío Dios no crea nada desordenado Dios no crea nada en tiniebla pero Dios le está mostrando el desorden el vacío y la tiniebla para mostrarle al hombre que está llamando que él iba a necesitar toda su vida algo importante y es que cuando él ve el desorden el vacío y la tiniebla Dios le dice mira valga la redundancia y el ver espíritu de Dios que comienza a moverse y ve que el desorden cuando el espíritu se mueve se ordena la oscuridad se vuelve luz lo vacío se llena el caos se vuelve gloria el caos se vuelve bendición el caos se vuelve un lugar de paz Moisés tuvo que entender esto es un pueblo desordenado esto es un pueblo que trae de Egipto tiniebla esto es un pueblo que está ahí vacío yo no lo voy a llenar pero tengo al espíritu santo que llena lo vacío ordena lo desordenado y alumbra las tinieblas desde ese momento Moisés entendió esto no es mío y en un momento que Dios se enojó le dijo no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros la presencia que brilla el mar rojo en dos la presencia que está adorando el maná la shekinah que alumbra en la noche y da sombra en el día la que hace que la serpiente víbora y todas malas cosas en el desierto no nos lastime eso tiene que seguir yendo con nosotros por lo tanto cuando el profeta unió a David dice que el espíritu vino papá no creyó mamá no creyó el vecino no creyó pero un espíritu santo iba a comenzar a guiarlo como te quiere guiar a ti iba a comenzar a llevarlo de la mano como te quiere llevar a ti iba a levantarlo como te quiere levantar a ti iba a un ser un propósito como lo quiere cumplir contigo esto no tiene nada que ver con el hombre esto no tiene nada con tumbar polvo ni tumbar puertas esto es que el espíritu santo te vaya a buscar te tome te capacite te limpie te santifique y ponga en tu boca lo que el pueblo necesita la gente cree que esto es solo de los guías buenos yo estudié y estúdiala pero sin espíritu santo va a ser letra vacía hay gente rompiendo queriendo llegar aquí no llegué yo él me trajo y eso tenemos que entenderlo que el espíritu santo es lo necesario y el espíritu santo le iba a mostrar a David que tan sensible es su gloria delante de todo cuando David llegó a tocarle a Saúl Saúl tenía una corona de oro Saúl tenía dinero Saúl tenía oro general y un gran castillo David llega con un surrón pastoril donde adentro llevaba un alba y posiblemente David vio cuando este hombre cayó endemoniado no comía no dormía no tenía paz pero tenía oro fama fortuna y un reino y le dijeron toca David sacó el alba y comenzó a tocar del demonio se le sale a Saúl le vuelve el hambre le vuelve la paz le vuelve el gozo le vuelve la tranquilidad y David dice en este momento no tengo el reino el oro ni la plata pero tengo algo dentro llamado espíritu santo que cuando toco el alba los demonios se van el apliquido cambia el que está caído se levanta el que está enfermo se sana el que tiene angustia transformado el que tiene lamento le llega la alegría solo toco el alba pero tengo adentro el espíritu de Dios y Ramasanda la Bacanda y hay algo que Dios me decía al oído hay gente que el espíritu santo al principio le tocaba el alba pero ya el alba de ellos está muerta porque creyeron que eran ellos y cualquiera tiene un alba pero que el espíritu la toque junto contigo tienes que dejar que lo haga si las cosas no te están saliendo bien préstale el alba de nuevo ponle el alba en la mano y dile toquémosla de nuevo juntos y veremos milagros veremos liberación veremos cambios veremos rompimientos si el alba si el alba no te está resultando tú necesitas algo David lo entendió muy bien y entendiendo eso muy bien la Biblia establece que hubo una confianza en declarar la palabra quiero que leamos el versículo 31 del capítulo 17 gloria al Señor búsquelo ahí versículo 31 del capítulo 17 yo siento a Dios yo siento su presencia diga conmigo hablaré el lenguaje de lo que Dios me dijo versículo 31 del capítulo 17 nos dice fueron oídas las palabras que David me ha dicho y las refirieron delante de Saburiel lo hizo venir fueron oídas las palabras que David me ha dicho y las refirieron delante de Saburiel lo hizo venir diga conmigo cuando hablamos el lenguaje ese lenguaje nos llevará a nuestro destino David llega el día 40 a un campamento lo mandaron como un muchacho demandado coma esos 10 pesos esa jefa de grano tostado y llévala a tus hermanos papá pero ya yo soy rey vaya demandado vaya a llevarlo porque el ungido de Dios aunque tenga la unción más grande tiene que servir como un niño no importa que usted tenga unción cargue la caja limpia los bancos barra eso también lo hacen los guidos la Biblia dice que llega al campamento y que la guerra estuvo detenida por 40 días dentro de la cultura hebrea que matría y cualquier asunto de los hebreos sabemos que el día 40 es un día de final y principio por eso cuando Dios iba a cortar la generación de Noé Dios hizo llover 40 días 40 noches moría una generación y salía otra por eso Dios cuando iba a hacer lo que iba a hacer con Moisés permitió que cumpliera los 40 años y cuando cumplió 40 años el corazón se le cambió y visitó los hebreos cuando Dios le lleva a Madian duró 40 años esperando ahí hasta que Dios le dio el encuentro ayunó 4 veces 40 días el día caminó 40 días 40 noches y eso es tan fuerte dentro de la ley que el mismo Cristo y Dios hecho hombre tuvo que ayunar 40 días y 40 noches por lo tanto el 40 determina que Dios va a acabar algo y va a empezar algo y Goliat iba a salir ese día creyendo que iba a seguir lo mismo pero Dios había llevado un hombre en el día 40 que tenía un lenguaje diferente hay cristianos que pueden ir al médico y cuando van al médico el médico le dice usted tiene tal problema y ellos salen callados pero hay otro con una palabra que le dice yo estoy enfermo no Cristo murió por mi en la cruz y por su llana yo fui curado anda la vasalla tú estás derrotado no siendo maldición se hizo pobre se hizo pobre para que yo fuese bendecido no, no, no tú no vas para ningún lado Cristo dijo que yo tengo destino y por 40 días no hubo un hombre que contrarrestara a Goliath pero llegó alguien que tenía para responder no chimene ni juidero la gloria y vio a este gran hombre que hablaba y que decía y dijo quien es este filisteo incircunciso primero no tiene pacto para que provoca a las escuadrones de Dios vivo segundo tranquilo no teman que hay esperanza para el ejército y cuando este hombre dijo estas palabras fueron cortas y sencillas pero venían de un hombre que tenía un rema de Dios en su espíritu y esa palabra pasó como por 20 mil boqui 20 mil oídas hasta llegar a Arnel capitán del ejército y a Arnel le dijo al rey tranquilo que tú tienes 40 días muriéndote pero hay un hombre que está hablando de victoria de que se puede de que se logra de que se conquista y de que puede vencer a Goliath la lectura bíblica que yo le puse a él usted dice que las palabras de David fueron referidas delante de Saúl y él lo hizo venida wow tan sencillo como tú hables los reyes los reyes te mandarán a buscar como tú hables príncipe te mandarán a buscar como tú hables tendrás amigos tendrás gente y tendrás familia si hablas de derrota los derrotados serán tus amigos si hablas de vergüenza los avergonzados serán tus amigos si hablas de miedo los miedosos serán los que anden contigo si hablas de que no se puede los imposibilitados serán los que anden contigo pero cuando tú hablas de que se puede los que son posibles andan contigo cuando tú hables de victoria los mentirosos los que andan en victoria andarán contigo cuando tú hablas de la gloria de Dios los que están creyendo en la gloria andarán contigo ¿cuál es el lenguaje que tú tienes? si Dios te habló de que pone en ti un ministerio oye comienza a hablar el lenguaje de ese ministerio si Dios te habló de que va a hacer algo contigo hable ese lenguaje si Dios te dijo que te va a levantar hablar del lenguaje de levantar de resurgir si Dios te habló de llevarte a un país comienza a comerte la biografía ¿qué pasó? para que conozcas el lenguaje espiritual de esa nación tú quieres reunirte con lo que Dios te va a reunir tendrás que hablar el lenguaje de ellos David llegó aparentemente un pastor de ovejas y hablaba el lenguaje del rey que lo hicieron de donde yo vengo hay mucha gente dura como dicen pero no hablaron el lenguaje y con gloria por dentro se quedaron hablando lenguaje de derrota que lo tienen preso todavía cuidado con lo que hablas por lo que ves hable lo que no ves porque Dios dijo que va a suceder usted sabe muy bien que Saúl quiso vestir a David con ropas de guerra Dios no quiere nada que tenga que ver con prototipo humano para cumplir algo porque la gloria es de Dios la Biblia establece que David se detiene en un simple lugar llamado un arroyo no creo que era el de Querí pero era un arroyo donde pudo conseguir piedras para enfrentar al gigante el asunto siguiente es porque la piedra que buscó la buscó en aquel río y no la buscó en cualquier otro lugar no hay otra cosa que las piedras tenían que ser lisas para poder entrar en la frente el animal o quien sea que se la tirara aquellos que en la costa colombiana podemos ir sabemos que se juega a béisbol en Dominicana está el béisbol invernal y lo firmamos en Estados Unidos y sabemos que un buen partido andará a pasar con muchos honrones y con muchos ponches y con muchos asuntos depende de algo ese algo es un viento al favor del pitcher o del bateador lo primero es que David entró al arroyo a buscar las piedras diga conmigo salió mojado salió mojado y empapado salió con las piedras pero la Biblia establece que David se adelantó a la línea de batalla y que hasta el día de hoy los hembrenos en la guerra usan esa actitud cuando el enemigo quiere salir a las 4 de la mañana a las 3 de la mañana ellos se adelantan y lo bombardean pero porque se adelantó David que tenía David que tenía que adelantarse disculpen la locura que Dios me da pero sabemos muy bien que una piedra no puede tomar un buen millaje si no hay viento y David tuvo que mover la onda hasta esperar el viento que él entendiera que lo iba a ayudar para que una piedra pequeña fuera de tu abandonante el único asunto es que no hay cualquier viento es el rubá de Dios es el Espíritu Santo que toma piedra de minutas y le da poder del tamaño de una bola de béisbol y David bien entendió eso muy bien tengo piedra pero necesito su viento tengo piedra pero necesito su brisa tengo piedra pero necesito que él la lleve y haga el efecto y esto es lo que necesitamos entender que el viento de Dios vuelva a soplar en nuestra vida que el viento de Dios vuelva a soplar vuelva a fluir la brisa de Dios nuevamente vuelva a serlo la brisa de Dios nuevamente lo haga pero te tengo otra dice que salió mojado del arroyo y de ahí sacó las piedras las piedras son tipo de revelación sacó cinco piedras tipo de gracia dentro de gematría hebrea Cristo dio cinco ministerios habló de cinco cinco dracmas las cinco insensatas las cinco prudentes pero ya ese es otro mensaje lo que significa que él entró en un arroyo y si hablamos de agua hoy no hay agua que dé gloria pero hay un arroyo que sigue vivo y hay que mojarse de él es el espíritu santo de Dios y hemos dejado de mojarnos hemos dejado de empaparnos hemos dejado de que esa agua nos llene nos caiga y nos inunde y nos dé la palabra que necesitamos nos dé el rema que necesitamos nos dé la revelación que necesitamos la Biblia establece que allá adelante la villa en gloria tuvo una falta y teniendo esa falta el salmo 51 dice que quizás pudo recordarse yo vi a Saúl con la corona con el oro con los generales con el ejército pero vi que cuando el espíritu santo se fue aunque tenía todo eso era miserable y en el salmo 51 11 dice señor yo pequé pero no me eches delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu que pierda la corona pero no el espíritu que pierda el dinero pero no el espíritu corregeme duro pero no pierda el espíritu que me falte el pan pero no el espíritu que pierda el zapato el gabán y quizás la farda pero no el espíritu porque aunque te quede todo si no tienes espíritu santo serás un miserable sobre la tierra y muchos no queremos entender y comprender que para esto funcionar es con espíritu santo y que el espíritu santo que puede hacer que las cosas funcionen se puedan y se realicen y este que tenía todo dijo prefiero perder todo pero no perder tu santo espíritu el espíritu santo se movió con David se movió en el principio se movió en muchas áreas pero está buscando el David de hoy para moverse en este tiempo está buscando el David de hoy en la que él se quiere mover está buscando el David de hoy para hacerlo tocar el alfa está buscando el David de hoy para tomarlo de detrás de las ovegas de detrás del rediro de detrás de donde tú estés y él tomarte allá ungirte allá y él traerte porque hay un pueblo hay naciones y hay vida que necesitan a un David como un alfa que tenga la unción como un alfa que tenga espíritu santo como un alfa que tenga gloria como un alfa que tenga el milagro como un alfa que tenga solución como un alfa que pueda resolver lo que está afectando dañando y lamentablemente marcando las vidas y cuando se vacía veo un recipiente dorado lleno de aceite y veo el aceite un poco caliente y veo que comienza a vaciarse sobre eso y cuando se vacía veo que el aceite toca sus oídos y se derrama y es como si cayera sobre usted con violencia y yo veo tus labios anda que muestran el proceso de una palabra procesada y Dios te dice en esta hora para este nuevo tiempo te doy la unción que tenía guardada para tu palabra para el rema el logo y el entendimiento que has tenido según los tiempos pero veo en esta hora como si el botón de arriba de la camisa los doces te abren y veo que el aceite entra y entra al centro de tu pecho y dice Dios el aceite no solo romperá por la palabra el aceite trae un nuevo fluir en tu corazón y en tu espíritu pero yo veo que el aceite comienza a inundarte y te vuelves blanco y como una piel rosada porque dice Dios la unción que traigo va a cuidar tu salud va a cuidar tu cuerpo y va a cuidar tu organismo y Dios me muestra tu pierna izquierda y veo que tu pierna izquierda comienza a ser alineada a tu derecha y veo que la aceite cae al piso y empapa tus pies porque dice Dios te he entregado lo que tocan tus manos pero ahora te entrego lo que pisa en tus pies y que el niño este durmiera en los brazos no fue lo que tú quisiste yo te lo dormí para decirte que te sigo teniendo en los brazos te sigo llevando en los brazos y te sigo guardando en los brazos y en este momento te veo en un vehículo hablando con Dios como si vas sentado al lado tuyo y te veo platicando con Él y te veo pidiéndole dirección y Dios te dice ciertamente caminarás y prosperarás porque me has pedido que te guíe porque no quieres hacer las cosas más pero veo aquí atrás que el aceite entra en tu nuque y Dios te dice hay un alivio a un supuesto cansancio que te visita de tiempo en tiempo y cae que no puedes pararte no puedes bien caminar porque te sientes agotado físicamente pero Dios te dice hoy te restauro el vigor hoy te restauro y te quito ese cansancio ay amansotoa y más andas y taraya y hay un puerto dolor que te da en los pies andan ahí en los tobillos y Dios te dice se está yendo también ay Dios mío se está yendo también Andrés avanza porque ciertamente hay un alivio sobre ti y satán que te da en los pies y te da en los pies es Gracias.